Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría. Pueden ver en esta imagen que el sistema ya entró a nuestra zona brindando nevada ligera a las montañas y se esperan lluvias esta tarde en la zona metropolitana. Las máximas y mínimas del día de hoy en Denver llegaremos a los 52 grados, mínima de 32, Brighton 51, mínima de 31, Greeley 50 grados, mínima de 30 grados, por su parte Fort Collins 49 como máxima mínima de 30 grados y en las montañas 38, mínima de 26 en Fraser. Sus 7 días de pronóstico extendido nos muestran esto el viernes, nevada 44, mínima de 25, seguirá nevando el sábado y se esperan de 3 a 6 pulgadas de nieve en la zona metropolitana con temperaturas gélidas en el estado.